Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo. Dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te acorralaba. J-e- Secretan de T-Horica, Meaning Cautica, 法ísica magnífica, directa, achaca, que habilitan el mundo con la música mondial, que aguanta lo que sea porque es periodica. Paloma, Sony oh, Sony oh, Sony oh, Sony oh- acción, bailando, quieroazuje зависar y haller una pelota en las lunas. Cautica, una pelota en el mismo novela y Alí, cierra la puerta que la gente no sale. ¡Oye, oye, 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 oye! Héctor el Bambino, tú sabes, con los Bacandra y Tremors Clown. Yo amo, Juli Toos, los Ginos de Rumba. Ella te provoca bailando, que vuelve a ser suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ella te provoca bailando, que vuelve a ser suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Gata fiera. Tu duermas los sombridos de la. Gata fiera. A mí no me vas a arruinar. Gata fiera. Tu duermas los sombridos de la. Gata fiera. A mí no me vas a arruinar. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múneca llama a color. Múneca llama a color. Javá. Dime entonces. Uh. Quiero tocarte. Tengo al eke en la red. Bájate a la pared. Uh. Pedo a bajarte. Entonces suéltate. Luce de esa luz se ve. Uh. Vamos, aprovechate. Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras entrar en su lugar Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras entrar en su lugar Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No solo por ciencia No me puedo contener No me puedo contener Ella y yo, todo loco viviendo una aventura castigada por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor, somos marido y lleno, mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor, la dama perfecta, toda una belleza, ella es mi aspiración, somos felices ella y yo, ella y yo, amigo y lleno, solo nos vemos escondidas pa' ahogar esta prohibida pasión, que yo te llené, güey, yo solo tengo sueño ser su protector, somos amarillo y lleno. Y en la vi por ahí, tomando, queriendo morir. Llorando, quien le hizo un viso a ella, tan bella, que ahora hoy su sueño, sueño solo DJ Javi. Usted se fue y la dejó en un rincón llorando, y aún aquí estoy yo con sus besos rogando, como no pudiste ver, lo que por ahí, que le puedo hacer, todo fue culpa de Dios que me la dejó llorando, y aún aquí estoy yo con sus besos rogando, como no pudiste ver, lo que por ahí tú ves, ya no quieres, me quieres y que le puedo hacer. Yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora me es fiel, porque me buscas y me llamas, ahora me es fiel a tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo. No, 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 no son iguales, por ver que ellas son rivales, pero no las comparé. No, 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 no son iguales, por ver que ellas son rivales, pero no las comparé. La nueva, la nueva y la ex, 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 Perdóname por lo que vengo a decir, hace tiempo no me acuerdo de ti, no, no, no. No entiendo por qué ahora preguntas por mí, si fuiste tú el que me dejó partir. Ahora yo soy mi vida, me curó mi herida, me devolvió la alegría, me daba por perdida. Ahora yo soy mi vida, me curó mi herida, me devolvió la alegría, me daba por perdida. ¡Temple! Da la vuelta y deja de estar, de ti no quiero saber más, soy otra mi vida que me hizo olvidar. Da la vuelta y deja de estar, de ti no quiero saber más, Da la vuelta y deja de estar, de ti no quiero saber más, soy otra mi vida que me hizo olvidar. ¡Wila! 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 A gozar mi lula, la negra, baila como si se mueve sin parar El sabor es a gozón, a gozar el sabor es a gozón A gozar mi lula, la negra, baila como si se mueve sin parar Si un amor aleja, que el tema se palma, se deja, se deja Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Mi notita es tu sonrisa, me desparma tu mirada Y de mi no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos al lago de un cariño yo Porque lo único que quiero es ser contigo Vivo rango, voy a cantar para el bebedor Un bebo abandonado que en la calle te pido Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se te pone corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se te pone corazón Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, las venas se bajan, no Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, las venas se bajan, no Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar Procura seducirme muy despacido y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te anejes quizás, domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura competirme más y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no se marca que te perderá Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura no mirarme más y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderá Procura no mirarme más y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura no mirarme más y no reparo de todo lo que en el acto te haré Mal parece que solo me quedé, hice pura, sobrita tu mentira Que maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré Por beber del veneno, maldito de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Despidé de ese humo, amado de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo, yo, yo Tengo, tengo la camisa negra, porque en ella tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y de la copa igual te fui Me decía, estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu descripción Disculpa, sé que estoy violando, no es tan pura mano Sé que estás con alguien que no es el momento Pero no hay urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a tu odio Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Y ya, me lo sé Así que, corre, 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 corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero de ti ya Mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Cuédate un momento así, no mires hacia mí Que no pude aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo creer Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad un poco, no tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto no entendí mientras callaba La vida me dijo a grita Que nunca te tuve y nunca te perdí Él me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Siento en el principio, llegas al final Ahora tal vez lo puedes sentir Que si me toques el que mami te Ahora tal vez lo puedes sentir Que no te vuelvas sin lo que eres Que yo lo sentí Que yo lo sentí Que yo lo sentí El llame de mí no es para mí Y yo voy El Día Tierra El Día Tierra ¿Qué pasado no fue? Felicidad Si yo no te vuelvo a ver ¿Cómo sé lo que voy a hacer? Desayunido en un bar que la grima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Ay, nuestro amor se acabó Yo me to' olvidando No se me voy a enloquecer Yo me de mi mente yo me ei 현 falando Y si soy un blazo Sí- Yo me inloquecer Yo me to' olvidando Yo me busto' olvidando Yo me enloquecer la Dima y está el momento esperando. Que estoy de luz, que está en la inco. Mendoza de vida de los hombres abuelos. Yo me voy aquí y mando yo un bello que se engano en ということ. Marelo la gente. Yo soy un barro en 2, 7, 10 de todas formas como un 10. Lacks, carece de mi mi mente. Esta no te conozca, no querés hablar. No ahora ellos tampoco te han habido la corrento para la punta y yo pongo la abuela. La tía, no tocó la tía, no tocó la tía, no tocó la tía, no está en la lin, Y te veo lo que rato frío, a donde chingamos de ella Pero por aquí no pude, yo no sé cómo lo que se llama Pero por ahí la pido, una más buena Ay, nuestro amor se acabó Por mi chico, hombre Por noche te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi chico, hombre Por noche te vuelva loca, 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 vete A quien conoces por Sofía, la conozco por estrella No te es una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Y si es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz para condenar lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para condenar lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Un camuflaje Que no vale un centavo Pobre diablo Que llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Con la calle vagando Llorando por un pobre Que no vale un centavo Pobre diablo Que llora por un pobre diablo Que no te valorizo Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Con la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Que llora por un pobre diablo DJ Javi